¡Cientos de devotos de Santiago Apóstol participaron en el tradicional tope de los santos como parte de las fiestas patronales de Ginotepe Carazo! ¡Como todos los años el solemne tope de los santos, San Marcos, San Sebastián y Santiago Apóstol! Fueron acompañados de los tradicionales bailes representativos de cada municipio como son los Diablitos, el Toro Huaco, la Vaquita, el Viejo y la Vieja, entre otras. El tope es una muestra de fervor y fe que año a año se realiza con la participación de cientos de personas que celebran con júbilo a Santiago Apóstol, el patrono de los ginotepinos. Según la historia, en la zanja de ámbar ubicada en las costas del Océano Pacífico, en el balneario de Huehuete, hace aproximadamente 400 años, aparecieron las imágenes de Santiago y San Sebastián. Fueron encontrados por salineros del lugar. Habían inscripciones en los baúles que la traían. San Sebastián estaba destinado a ser el patrono de Ginotepe y Santiago el patrono de Diriamba. De acuerdo a la leyenda, las imágenes fueron llevadas a sus destinos correspondientes, pero al siguiente día las imágenes aparecían una en el lugar de la otra, es decir, Santiago en Ginotepe y San Sebastián en Diriamba. El sacerdote de la época que atendía las iglesias de Carazo se impactó al ver tal hecho. Las imágenes fueron devueltas al lugar de origen y el hecho ocurrió de nuevo, por lo que el cura párroco llegó a la suposición de que era la voluntad de los santos patronos quedarse donde por sí solos aparecían. Para conmemorar ese hecho, propusieron un encuentro el día de las fiestas de cada santo. Es así como nace el tope de los santos, que se es una tradición hasta nuestros días. Y así fue como la imagen de Santiago permaneció en Ginotepe y San Sebastián en Diriamba. Para Noticias 12, Luisa Centeno.